¡Bien! ¡Bien! Malización Malditas palabras Es lo que dispara Bónitas palabras Es lo que son Bónitas palabras llenan el vacío Bónitas palabras Malditas palabras Siempre critica Mi forma de actuar En todas partes me intento emocionar Luz de sentido, vuestra surda moral Destruye tu cerebro y eres un román Bonitas palabras es lo que dispara Bonitas palabras es lo que son Bonitas palabras llenan el vacío Bonitas palabras ¡Balditas palabras! Bonitas palabras Bonitas palabras